... Bueno, subimos por aquí por la Fuente del Oro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y aquí estamos en el albergue del Somo Actualmente creo que lo están restaurando, arreglando y lo pondrán en marcha Para que lo pueda disfrutar todo el mundo que quiera ¡Mira qué bonito! Un espacio natural desde el cual podemos acceder para subir al Pagasarri, al Ganecogorta, Zamaya Bueno, una pasada de sitio Venga, seguimos para arriba Y aquí en este cruce Tenemos la dirección al albergue El Somo a los Otegui para abajo Por ahí para abajo Y por aquí a la izquierda es la pista que sube hacia el Pagasarri Y hacia Zamaya Y por ahí tenemos, mira, ahí tenemos el Pirulí Y toda la zona de Peñas Negras Mira qué vistas tenemos aquí Venga, vamos a darle Mira, desde aquí abajo también se aprecia el albergue Me ve ahí Tiene el albergue y un bar por detrás ¡Qué sitio más que caura! Y como no podía ser de otra manera Aquel día 31 de mayo Se iniciará el reto solidario de mi estrella viajera Del 31 de mayo al 12 de junio Van a hacer nueve etapas Cruzando la Transpirinaica Así que chicos Esos kilómetros que hagan Serán donados a Spanovas Para que se conviertan en dinero Y en ayuda para los niños contra el cáncer Un reto Y una iniciativa De lujo Así que os animo a participar a todos Muy sencillo Lo único que tenemos que hacer es En la página de Strava Donde colgamos nuestras rutas Tanto andando, como corriendo, como en bici Como en moto Como queráis Uniros al grupo de mi estrella viajera Y automáticamente Esos kilómetros Se convertirán en dinerito Para esos niños Que tanto lo necesitan Así que animaros chicos Que quedan dos días para empezar Venga, no cuesta nada Y es una cosa que Enorgullece a todo el mundo Vamos, venga A por ellos A por los kilómetros Bueno y ya deciros Que dentro de la página de Strava Mi estrella viajera Hay un enlace Que donando un euro Un euro simplemente Bien Bifun Está todo bien detallado ahí Pues ese euro Irá para también para los niños Un euro de cada uno No supone nada Que es un euro En realidad Así que Chicos Un euro De vuestro bolsillo No supone nada Y para un crío de esos Es una vida Venga Vamos Animaros In my hometown With my family I am bound Stick to them Till I'm in the ground All I know is I'm On my way to become The poor excuse Of a better one I've come to realize Time goes by On it's all I've come to realize Bueno y aquí tenemos el cartel Ahí lo tenemos Onde nos marca Zamaya Ganecogorta 3,1 kilómetro Por la pista esta El objetivo mío de hoy es Subir a mi estrella viajera A la cima del Ganecogorta Hoy No sé si lo voy a conseguir Porque Estoy con bastante trancazo Pero bueno Vamos a intentarlo ¿Vale? Bueno y aquí salimos al cruce De la campa de Gongueda A la derecha Tiramos para Zamaya Para abajo de frente Bajamos al pantano De la presa de Nocedal De la cuadra Y a la izquierda Para el Ganecogorta Mi reto hoy es Ganecogorta A la izquierda Y vamos Bajamos al río ¡Bajamos al río! ¡Bajamos al río! ¡Bajamos al río! Gracias. 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 Gracias.